El Pueblo de Dios por el desierto andaba, pero junto a él alguien caminaba. El Pueblo de Dios era rico en nada, esperanza y polvo en sus pies llevaba. También soy tu pueblo Señor, y estoy en la fecha. Tú eres mi alimento en cada jornada. También soy tu pueblo Señor, y estoy en la fecha. Tú eres mi alimento en cada jornada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Que la salvación que está cerca de nosotros porque llega Cristo los haga crecer en la esperanza que no defrauda y esté ahora y siempre con todos ustedes Y con tu Espíritu Santo Con grande alegría nos reunimos en este segundo Domingo del Adviento para celebrar juntos la Eucaristía y seguir avanzando en nuestro camino hacia la noche buena. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios humildemente pedimos perdón de nuestras faltas y pecados Tú que vienes a visitar a tu pueblo con la paz Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que vienes a salvar lo que está perdido Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que vienes a crear un mundo nuevo Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Dios Todopoderoso y rico en misericordia que nuestras ocupaciones cotidianas no nos impidan acudir presurosos al encuentro de tu Hijo para que guiados por tu sabiduría divina podamos gozar siempre de tu compañía que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Isaías Consuelen Consuelen, consuelen a mi pueblo pero dice su Dios Hablen al corazón de Jerusalén y anúncienle que su tiempo de servicio se ha cumplido que su culpa está pagada que ha recibido de la mano del Señor doble castigo por todos sus pecados una voz proclama preparen en el desierto el camino del Señor tracen en la estepa un sendero para nuestro Dios que se realicen todos los valles y se aplaren todas las montañas y colinas que las quebradas se conviertan en llanuras y los terrenos escarpados en planicies entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán juntamente porque ha hablado la boca del Señor súbete a una montaña elevada tú que llevas la buena noticia a Sion levanta con fuerza tu voz tú que llevas la buena noticia a Jerusalén levántala sin temor di a las ciudades de Judá aquí está tu Dios ya llega el Señor con poder y su brazo le asegura el dominio el premio de su victoria lo acompaña y su recompensa lo precede como un pastor él apacienta su rebaño lo reúne con su brazo lleva sobre su pecho a los corderos y guía con cuidado a los que han dado a luz palabra de Dios muéstranos Señor tu misericordia voy a proclamar lo que dice el Señor el Señor promete la paz la paz para su pueblo y sus amigos su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra muéstranos Señor tu misericordia el amor y la verdad se encontrarán la justicia y la paz se abrazarán la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo muéstranos Señor tu misericordia el mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos la justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos muéstranos Señor tu misericordia lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro queridos hermanos no deben ignorar que delante del Señor un día es como mil años y mil años como un día el Señor no tarda en cumplir lo que ha prometido como algunos se imaginan sino que tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca sino que todos se conviertan sin embargo el día del Señor llegará como un ladrón y ese día los cielos desaparecerán estrepitosamente los elementos serán desintegrados por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será consumida ya que todas las cosas se desintegrarán de esa manera que santa y piadosa debe ser la conducta de ustedes esperando y acelerando la venida del día del Señor entonces se consumirán los cielos y los elementos quedarán fundidos por el fuego pero nosotros de acuerdo con la promesa del Señor esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde habitará la justicia por eso queridos hermanos mientras esperan esto procuren vivir de tal manera que Él nos encuentre en paz sin mancha ni reproche palabra de Dios le alabamos Señor El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Comienzo de la buena noticia de Jesús Mesías Hijo de Dios como está escrito en el libro del profeta Isaías mira yo envío mi mensajero delante de ti para prepararte el camino una voz grita en el desierto preparen el camino del Señor hallan en sus senderos así se presentó Juan el Bautista en el desierto proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán confesando sus pecados Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero y se alimentaba con langostas y miel silvestre y predicaba diciendo detrás de mí viene el que es más poderoso que yo y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias yo los he bautizado a ustedes con agua pero él los bautizará con el Espíritu Santo palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús queridos hermanos este tiempo del Adviento es un tiempo de invitación para prepararnos y disponer el corazón para celebrar uno de los misterios más grandes de nuestra fe como es la venida en la carne del Hijo de Dios el domingo anterior se nos invitaba a estar alertas a estar prevenidos a estar en vela hoy en ese mismo tono la invitación es preparen el camino del Señor bueno preparar el camino porque lo que viene es el mismo reino que se hace presente ese reino que pedimos siempre que rezamos el Padre nuestro venga a nosotros tu reino por eso queremos disponer el camino Juan Bautista el gran personaje del Adviento nos invita a preparar el camino a través de la conversión la conversión no solamente puntual sino la conversión como actitud de vida no vale simplemente decir bueno hoy estoy convertido y ya no y ya no cambio más la conversión quiere ser como decíamos una actitud de vida tanto en la profecía de Isaías como en la carta del apóstol San Pedro se nos habla de un cielo nuevo y de una tierra nueva y normalmente cuando escuchamos este tipo de propuestas de la palabra de Dios la gran tentación es nosotros quedarnos de manera pasiva esperando que eso ocurra desde afuera y no nosotros tenemos grande y activa participación para que ese cielo nuevo y esa tierra nueva acontezca hoy en nuestra historia ¿cómo? cambiando yo convirtiéndome yo si yo entro en la dinámica de la conversión y le pido al Señor esa gracia y me concede Él esa gracia automáticamente la tierra antigua cubierta por mi egoísmo se cambia y empieza la tierra nueva cubierta por la solidaridad y la caridad vivida según el corazón de Jesús con mi prójimo y así voy cambiando la historia voy cambiando mi vida y eso es un factor multiplicador no esperemos que todo venga desde afuera el Adviento quiere ser una invitación de esperar pero esperar haciendo no tirado reposando no no yo me pongo en camino yo tengo que disponer el camino tengo que preparar el camino porque lo que viene es algo impresionante te invito a que te imagines lo mejor que te puede acontecer en la vida bueno es mucho más que eso por lo tanto es bueno disponer el camino Juan dice San Marcos era la voz que clama en el desierto y la propuesta de Cristo muchas veces es eso voz que clama en el desierto pareciera ser que no tiene sentido pareciera ser que nadie va a escuchar pero el desierto es el lugar privilegiado según la tradición bíblica donde habla Dios allí donde nadie me puede distraer con nada y me puedo enfocar solamente en escuchar esta voz maravillosa que es la buena noticia como comienza diciendo el Evangelio de San Marcos anuncio de la buena noticia hoy una buena noticia está esperándote a vos depende de ti querés transformar la vida bueno primero escucha presta la atención enfócate no te distraigas que el Adviento sea un tiempo que te ayude a fijar los ojos en el norte que va a trazarte realmente el camino el mejor camino de tu vida no te distraigas con las compras no te distraigas con un montón de cosas que son distractores no enfócate en aquello que permanece en aquello que no cambia en aquello que te va a planificar que te va a cambiar la vida y que te va a hacer mejor y que hoy ya te puede hacer gustar un pedacito de cielo de ese reino que nosotros pedimos que venga y acontezca entre nosotros que el Señor Jesús nos disponga y nos haga un corazón dócil para ir experimentando nuestra propia transformación y de ese modo disponiendo el camino para aquel que llega a traernos la buena noticia la mejor noticia la noticia de la salvación la noticia de que Dios nos ama así como somos y por eso se hace uno de nosotros y pone su morada junto a nosotros Amén y proseguimos nuestra Eucaristía renovando nuestra fe y diciendo juntos creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha ante Dios Padre Todopoderoso y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Señor que nuestra vida será cual una que naciste y recha para que tú puedas llenarla llenarla con tu música para que tú puedas llenarla llenarla con tu música Señor Señor que nuestra vida sea llenita, humilde y siempre seca para que tú para que tú puedas quemarla quemarla para el pobre para que tú puedas quemarla quemarla para el pobre sigamos orando hermanos para que este sacrificio que es mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor recibió de nosotros este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia te pedimos Dios nuestro que te agrade nuestras humildes oraciones y ofrendas y ya que carecemos de méritos propios socórrenos con tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo darte gracias es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y alabanza Padre Todopoderoso principio y fin de todo lo creado tú has querido ocultarnos el día y la hora en que Cristo tu Hijo Señor y Juez de la historia aparecerá sobre las nubes del cielo revestido de poder y de gloria en aquel día tremendo y glorioso al mismo tiempo pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva el Señor se manifestará entonces lleno de gloria el mismo que viene ahora en nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento para que lo recibamos en la fe y para que demos testimonio por el amor de la espera dichosa de su reino por eso mientras aguardamos su última venida y unidos a los ángeles y a los santos cantamos unánimes el himno de tu gloria santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el papa francisco con nuestro obispo daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san josé su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén llenos de alegría porque somos hijos de dios digamos confiadamente la oración que el mismo cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén que la paz del señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu cordero de Dios que quitas el pecado del mundo que quitas el pecado del mundo danos la paz este es jesús el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos todos los invitados a la mesa del señor el cuerpo y la sangre de cristo nos guarden para la vida eterna amén consola a mi pueblo dice el señor habla al corazón del hombre creo jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero como ahora no puedo recibirte sacramentado ven por lo menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo te abrazo y me uno todo a ti no permitas señor que jamás me separe de ti yo soy consuelo en tu vida gloria a Dios consola a mi pueblo dice el señor saca de la ceguera a mi pueblo yo yo he sellado contigo alianza perpetua yo soy el único Dios yo te he elegido para amarte doy mi fuerza y luz para guiar yo soy consuelo en tu vida gloria a Dios consolar oremos saciados con el alimento espiritual te rogamos padre que por la participación en este santo misterio nos enseñes a valorar sabiamente las realidades terrenas con el corazón puesto en las celestiales por Jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios todopoderoso que es padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén glorifiquen al señor con sus vidas pueden ir en paz le damos gracias a Dios antes que los cielos antes que la tierra antes que los astros y la luz del día fue en la muda noche tu nombre maría palabra primera del verbo creador del verbo creador palabra primera del verbo creador hizo con su plata tu escapa en la luna con sus hilos de oro tejió el sol tu veste y con las estrellas de luz más celeste imperial de adema formó de luz señor no reconciliado tu de ab amount me aumenta amazed la luz 언제